Quique, ¿qué es la amistad para ti? La lealtad. Total. La lealtad. A mí, para mí, la lealtad fue una cosa que me enseñó mi padre, que era lo más importante en la vida es tener lealtad a tus principios, a tus amigos, a la familia, ¿no? Eso para mí es lo más importante. Mira, seguramente habrá gente que no te conozca, conoce mucho a Marta, conoce mucho a Vicky, dirá, ¿y quién es Quique? ¿Quién es el Quique ese? Creo que vamos a tener el tiempo suficiente esta noche, Quique, como para pasear un poquito por tu vida, por tus facetas. Me encanta. Tanto de empresario, como de jinete, como de deportista, pero así, para empezar, ¿qué duele mal? La caída de un caballo, la de un negocio. Pues mira, las dos son igual de dolorosas porque son caídas, pero fíjate que lo importante en esta vida no es la caída en sí, sino el volver a levantarte. Tú tienes mentalidad de deportista. Yo tengo mentalidad deportista, pero mentalidad, si quieres, americana, en el sentido, mira, hay dos palabras que yo odio en esta vida, que son el éxito y el fracaso. Para mí son dos palabras efímeras que no deberían de existir, porque el éxito puede durar un minuto y el fracaso tiene que durar un minuto también. Yo siempre digo el ejemplo de Rafa Nadal, que para mí es el deportista por excelencia y para mí es un ídolo. Él hoy gana Roland Garros y mañana empieza en Wimbledon de cero. Entonces eso te da mucha... ¿Sabes? Gana uno en la competición. Entonces, bueno, a mí la vida me enseñó, la alta competición me enseñó a eso, a que la vida son muy largas, son muchos tropiezos, muchas caídas, y hay que volver a levantarse con mucha fuerza y mucha decisión. ¿Tú que has tenido oportunidad de viajar por todo el mundo? ¿Qué tiene España que gusta tanto? Es que somos muy especiales. ¿Tenemos suerte? Tenemos muchísima suerte. Tenemos muchísima suerte, tenemos que creérnoslo más y tenemos que promocionarnos más. Yo soy español por los cuatro costados y lo promociono. Yo estoy orgulloso de mi país, orgulloso de lo que estamos haciendo, de mis ciudades. Soy fan de Málaga total y me parece que lo estamos haciendo muy bien. Lo estamos haciendo muy bien, estamos enseñando y somos pioneros en tantas cosas que tenemos de verdad que creérnoslo. Cuéntame por qué en este país, yo no sé si en otro le pasa, pero ser empresario en otro país es más sencillo que en este? Sí. Déjame que mire la agenda. Sí, vamos a ver. Aquí es que se ve muchas veces como los malos de la peli. Sí, nos quieren pintar como que somos los malos de la peli cuando al final somos los que estamos dando trabajo, los que estamos creando empresa. A mí en Estados Unidos me encanta, yo es que soy muy americano en ese sentido, me encanta ese espíritu emprendedor que tienen. Oye, que en España lo estamos empezando a tener. Hay unos emprendedores jóvenes que están haciendo unas empresas impresionantes y yo me siento startupero, que es los que empiezan a startups, viene de una empresa que empieza y me encantan las ideas nuevas y yo me siento joven cuando voy a dar charlas a sitios donde estoy con emprendedores y invierto un poquito de dinerito en una, otro en otro, porque es tan bonito el crear y el crear algo desde cero. Yo cuando empecé con los hoteles, todo el mundo me decía, si ya están todos los hoteles inventados, no hay nada nuevo. Y yo decía, pues mira, yo no encuentro el hotel que a mí me gustaría quedarme. Un hotel bueno, bonito, en el centro de las ciudades, a buen precio y con alguien que te sonría. No quería nada más que eso. Y no había. Y no había. Entonces lo monté y ahí fue cuando empezamos la aventura esta con Carlos, con mi marido y con Gorka, nuestro socio, de Roommate, que ha sido un viaje precioso. Y que buscas en tus equipos, porque para tener ese público sonriendo, supongo que es importante saber de quién se rodea uno. Por supuesto. Yo me rodeo de gente que sabe más que yo. Siempre intento que sean... Eso siempre es bueno. Eso siempre es bueno. Siempre te hace crecer. Sí, yo sé lo que no soy bueno y ahí intento rodearme de gente que sea mejor que yo. Y fíjate que sí es importante rodearte de gente de tu misma filosofía de vida o de tu mismo. Yo, por ejemplo, una persona que no sonríe cuando está delante de un cliente, eso para mí es que no puedes trabajar en ese negocio. Tienes que agradar al cliente. Tienes esa filosofía americana de cuidar al cliente, de enamorar al cliente. Yo la creo. Y yo la intento llevar a mis hoteles y tú, en mis hoteles, que has estado en muchos, sabes que la gente sonríe porque sale de corazón, no porque les imponga. No es impostado. No es impostado, que eso es muy importante. Yo cuando llego a una tienda o a un restaurante y alguien me sonríe, es que te alegra la vida, te hace agradable. Y a mí me encanta. ¿Cuál es el hotel más bonito, aunque no sea tuyo que has estado en el mundo? El hotel más bonito que he estado nunca. Hay muchos, hay muchos. Pero mira, hay una cadena que me encanta, se llaman los Amant, Amant Resorts, que son muy buenas. Y a mí me gustan, no tienen que ser súper lujo, tienen que tener algo distinto. El otro día estuve en un hostal, que fui a visitarlo, porque como ahora hemos abierto la línea de hostales, fui a hacer lo que yo llamo espionaje industrial. Y entonces me quedé en un hostal. Con la mochila. Con la mochila y todo, fenomenal. Es que me encanta. Y me quedé, y entonces me encantó cómo habían solucionado pequeños problemas que yo no sabía cómo hacerlo. Y a mí me encanta copiar las cosas. Yo siempre digo, oye, si yo hago... Si funciona, cópiame, porque yo si tú lo haces y funciona, tenlo por seguro que te lo voy a copiar. Y entonces aprendes mucho mirando y viendo, porque hay tanta creatividad en este mundo que es una maravilla. Hay una persona muy importante que se cruzó en tu vida, que es Rosalía. Rosalía Mera, la primera mujer de Amancio Ortega. Una mujer que creyó en ti desde el minuto uno. ¿Qué ha significado para ti Rosalía? Pues mira, Rosalía es mi socia, mi amiga. Es una mujer emprendedora. Es una mujer que es fantástica. Yo era la primera vez que te cuento cómo la conocí. Por favor. Mira, fue muy gracioso porque yo estaba haciendo una ronda de Capital y entonces ella llegó y me dijeron, oye, Rosalía te quiere conocer, que le han gustado tus hoteles, que lo ha visto en una revista. Y entonces viene y yo no sabía. Yo estaba esperándome, pues típico guardaespaldas, coches, no sé qué. Y de repente ve un taxi que para en la esquina y se baja una mujer con los pelos así, todos así para arriba, como iba ella, muy moderna, muy divertida. Y se baja con un carrito del pan, eran las 8 de la tarde. Y digo, no me lo puedo creer. Y digo, no será ella, en esa época no había internet, yo no había visto. Y entonces llega ella y entonces digo, doña Rosalía, y me dice, llámame Rosalía, sal a sola. Y digo, llámame Quique. Y entonces ya está. Y dice, oye, que vengo de la convención de la mujer trabajadora y me han dado al salir este carrito del pan, ¿me lo puedes guardar? Y dije, por supuesto, me quedé muerto. Y entonces me dice, vamos a ver tu hotel. Y dije, no, primero vamos a tomarnos una cervecita, a ver qué tal nos caemos. Entonces nos tomamos una cervecita, dos, tres, le conté mi proyecto, luego le enseñé el hotel y al salir me dijo, Sara sola, quiero ser socia tuya. Y así fue como empezamos una relación de 12 años y ha sido, vamos, la he hecho mucho de menos y me acuerdo de ella mucho todos los días. Es que tú en casa, en casa también tenías referente, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Tu padre? Mi padre, mi padre era, fíjate, mi padre al principio no entendía lo de los hoteles. ¿Cómo que no? No, te prometo que no. Mi padre al principio era de los que decía que ya estaba todo inventado en hoteles. Entonces yo decía, pues no, papá, no está todo inventado. Y entonces... O sea, tenía una mentalidad más clásica en eso. Sí, más clásica, más clásica. Entonces yo terminé el primer hotel seis meses antes de que muriera él. Entonces él ya los últimos seis meses, llevaba a todos sus amigos a ver los hoteles, a ver el hotel de mi hijo, mira el nuevo negocio. Y entonces yo me acuerdo, y el día antes de morir, al lado del lecho de él, de la cama de él, me dijo, Quique, tú dedícate a hoteles. ¿Te lo dijo así? Así, estaba muy orgulloso. ¿Y estaría? Estaría, sí. Le he hecho mucho de menos. Qué fuerte. Qué fuerte. Me llama mucho la atención porque creo que al final tu padre era un gran empresario en este país. ¿Era muy normal ser de una familia de empresarios, de izquierdas? ¿Era algo habitual? No, no, no. ¿No es verdad? No, no, y encima yendo al colegio que iba, que yo era el único socialista. No, no era normal. ¿No era normal? No era normal. Luego se fue normalizando y ya, pero en esa época si eras rojo, no podías ir a montar a caballo, no podías, tenías que estar. Entonces yo siempre he sido, digamos, hemos sido contracorriente y no era normal. Pero a mí me daba igual, a mí me mola ir contracorriente, ¿no? Me gusta, me gusta ser transgresor en todo. Entonces, bueno, eso me ayudaba en todo en la vida también, ¿no? Luego cuando he salido del armario y ese, pues siempre me gustaba un poquito ir contracorriente y como decían ellas, yo soy como soy, yo también soy sin filtro y todo eso, bueno, estoy muy orgulloso y muy contento. ¿Tú crees en el amor para toda la vida, Quique? Pues mira, yo espero que sí. Ayer cumplí 30 años con mi marido. Con Carlos. Con Carlos. ¿30 años que ha estado? 30 años ya. Bueno, nosotros contamos desde... Ah, desde el primer besito. Desde el primer besito. ¿Cómo os conociste? Si se puede preguntar. Pues mira, en un bar, él salía, yo entraba y él iba con un amigo que yo conocía y yo dije, lo primero que dije es, ¿quién es este chulazo? Me encanta. Y él pensó, ¿y quién es este descarado? Ah, pero lo dijiste de verbalizárselo. No, se lo dije así. Pensaba que lo había pensado. No, yo lo dije así. ¿Pero quién es este chulazo? Y entonces él pensó, pero que esté descarado. Y nada, si nos conocimos, empezamos a vernos y ya, mira, 30 años después y dos hijos. Por cierto, enhorabuena. Muchas gracias. Es lo más bonito que has hecho en tu vida y vas a ser feliz, de verdad. Y es lo más bonito que he hecho en mi vida. A vosotros nos costó mucho, ¿verdad? Nos costó mucho, nos costó mucho porque al principio intentamos adoptar porque no teníamos esa necesidad de que fueran hijos nuestros biológicos y nos pusieron tanto problema para poder adoptar como pareja gay que entonces ya tomamos la opción de intentar ir a otro sitio. Pero estuvisteis años intentándolo. ¿Años? Años, años. Estuvimos años intentándolo. Primero intentamos como si fuéramos individual, no fuéramos pareja. Luego, como pareja, pusieron muchísimos problemas, nos trataron fatal. Sí. Sí, en la Comunidad de Madrid en esa época nos trataron fatal, como si fuéramos a... Delincuentes. Delincuentes. Un horror, que espero que haya cambiado eso. Y entonces, nada, empezamos a mirar otros sitios y al final decidimos ya, porque yo ya empezaba a tener una edad que decía, oye, ya, ¿no? Entonces hicimos la gestación subrogada y tenemos a mi adorada Aitana de 10 años y a Enrique de 7 que me ponga a llorar como hable de ellos porque los quiero tanto que es lo más bonito que he hecho en mi vida. Son dos niños increíbles. Yo he tenido la oportunidad de verles y son una delicia. ¿Ellos conocen vuestra historia perfectamente? Sí, perfectamente, perfectamente. Y entonces Aitana, es muy graciosa, empieza, papá, ya está preguntando otra vez por qué tengo dos papás, ¿no? Cuando llegamos a una frontera. Ya está la pesada. Ya está la pesada de la aduana. Pero, ¿cómo que dos papás, no? Típico cuando llegamos a un país en Nicaragua, algo así, y son los dos papás. Y dice, mira, Aitana, ya está, está pesada otra vez con lo de dos papás. Y entiende todavía que haya gente con la mente tan cerrada. Pues mira, fíjate, hay una cosa que me encanta de la gente de la nueva generación, es que son mucho más abiertos y lo entienden. Y en la generación de mi hija, en el colegio, los otros padres también. Hablando de otros tipos de familia. Otros tipos de familia, que era nuestra época, no se entendía y era mucho más complicado. Ahora, en los colegios de mis hijos, estoy encantado de cómo se entiende, cómo se respeta y cómo se apoya. En el chat de madres, que mi marido está en el chat de madres, y entonces están todas encantadas y entonces están ahí. Con el chulazo. Con el chulazo. Y entonces están ahí y entonces cuando de repente viene un día la hija de una de las niñas y entonces le pregunta a la madre, mamá, Aitana nos ha dicho que tiene dos papás, ¿cómo puede ser? Y entonces nos llama corriendo la madre, oye, ¿qué decís para contar nosotros lo mismo? Para unificar. Para unificar, qué bonito, ¿verdad? Que una madre se preocupe de llamar a otro padre y decir, oye, ¿cómo lo lleváis vosotros para poder hacerlo? Y eso creo que es lo que está pasando hoy en día en nuestro país y es una maravilla y un orgullo y tenemos que estar contentos. ¿Te generó dudas? ¿En algún momento tuviste dudas de a ver si lo van a pasar mal después por que no se les diga? No, no, yo creo que no. ¿Nunca tuviste ese debate? No, nunca tuve ese debate y yo sabía que yo quería tener hijos, yo quería tener una familia, lo sabía de siempre, me costó 10 años convencer a Carlos para... ¿Carlos no quería? No quería al principio, decía, pero ¿cómo vamos a tener con nuestra vida, con todo el ritmo de viajes? Yo decía que sí, que sí, que sí, que sí, y ahora es un padrazo que se sienta a tomar el té con 10 muñequitos de mi hija a tomar el té con ella. Yo ahora no puedo volver a ver a Carlos así como sin nada porque me lo voy a imaginar echando el té. Echando el té a los muñequitos. Me encanta. En esa mentalidad también tienes, como buen padre, mentalidad de deportista. Sí, por supuesto. Pienso que el deporte es muy importante. Sí, 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 él tenemos muy bien, nos apoyamos mucho, él y yo, y sí, y nos apoyamos, tenemos un buen tándem con los niños y siempre hay fricciones, yo soy el más estricto, Carlos es el menos, pero no, la verdad es que lo tenemos bien. ¿Les gustan los caballos alguno? Les gustan los caballos, son muy deportistas los dos y yo les he enculgado, eso viene de mí, yo les he enculgado y hacen esquía, montan a caballo, natación, judo, karate, lo he metido en karate, Aitana. Mira, a mí me encanta porque quien no te conozca o alguien muy deportista dirá, a mí el Kike este me suena de algo y no es de los hoteles, pero es que este señor aquí donde lo ven ha sido campeón de España cuatro veces, tres veces en olimpiadas con diploma, madre mía. Sí, me he reinventado muchas veces y la verdad es que... ¿Qué te daba el caballo? ¿Qué te da el caballo? Pues mira, el caballo me daba mucha disciplina que es muy importante en la vida y ahora tú que vas a ser madre lo verás mucho, la disciplina es importantísima y yo me acuerdo que mis padres eran, sobre todo mi madre era muy disciplinada y yo creo en la disciplina mucho porque te ayuda mucho en la vida, una persona disciplinada te ayuda mucho en la vida y el caballo me enseñó eso, me enseñó la disciplina de que yo podía salir por la noche pero al día siguiente tenía que ir a montar el caballo porque el caballo necesitaba hacer ejercicio todos los días, entonces una responsabilidad y desde muy pequeño, entonces yo empecé a competir profesional casi con 12, 13 años, entonces la verdad es que ha sido muy, y me ha enseñado eso, a fracasar, a no tomártelo en serio, ahora que hemos tenido el problema con el COVID y todo este lío con Roommate, pues me ha enseñado a seguir para adelante y a levantarme todos los días con ganas de, venga, vamos a luchar. ¿Cómo fueron los jugadores de Barcelona? Que esos fueron los primeros tuyos, eso sería bomba en casa, ¿no? Eso fue lo más espectacular, mira, entrar detrás del príncipe Felipe en ese momento, de la bandera, en tu estadio, en Barcelona, tuvo las olimpiadas, mira, se me ponen los pelos de punta y de hecho, te confieso que nunca he podido ver la retransmisión de eso porque me pongo a llorar y nos pasa a todos los que estuvimos... Allí lloraste, llorarías a... allí estábamos en euforia, pero cuando lo vuelvo a ver, me pongo a llorar porque es que fue el momento, eso y el nacimiento de mis hijos ha sido los momentos más importantes de mi vida. ¿Porque no hubo cuartos juegos? Porque me caí, me rompí la espalda. ¿Antes de ir a los Juegos? Antes, justamente dos meses antes de ir a las Olimpiadas de Atenas, que hubiera sido mi cuarta Olimpiada, estaba clasificado y aparte iba con un buen caballo, tenía opciones, y me caí y me rompí la espalda y entonces tuve que estar casi dos meses tumbado en la cama, puse la cama en el salón de mi casa y ahí hacía fiesta, recibía, trabajaba, estaba ahí, no me podía mover porque si se me movía la médula me podía quedar paralítico y estuve ahí casi tres meses. Y luego hice la equivocación de cuando me caí, después de caerme y me levanté, competí enseguida y esa vez le cogí miedo. Y entonces ya cuando le coges miedo el caballo, el caballo lo nota y ahí paré. ¿Solo te ha pasado eso o en la vida también te ha cogido miedo alguna vez? No, no, solamente eso. Mira aquí, que es un placer tenerte hoy aquí. Hombre, no sé si esto para tu hotel, para abrir el hotel, el próximo, eso te queda un ratito grande. Mira, esto y Marta, que se va a hacer la habitación ella sola. Que me ha encantado lo que se hace en las habitaciones o en los hoteles. ¿Lo has visto? Pues entonces yo la voy a... Marta, estás contratada. Quédate conmigo. Entonces, bueno, ha sido un placer, mi amor, de verdad. ¿Te queda algún país por viajar? Sí. ¿Por visitar? Me queda la India y Nepal, que los estamos dejando. ¿Dónde está la India y Nepal? No, no he estado ni en la India ni en Nepal. ¿Y quieres ir con los niños? Sí, quiero hacernos en familia. Vaya testarazo el COVID, Vaya testarazo. Sí, sí, la verdad. ¿Sabes lo que decían en mi casa? ¿Qué pasa que lo de viajar quita muchas tonterías? Es que te enseña el mundo, te enseña otras culturas y yo pienso que es fundamental. Nosotros viajamos mucho con nuestros hijos y es fantástico que ellos ven otra cultura y salen de la burbuja donde están y ven otros mundos, otras realidades. Es muy importante. Otra realidad. Mis padres lo hicieron conmigo y yo pienso que es lo mejor que pudieron hacer. ¿A qué apuntan maneras ellos? Pues mira, a Itana le gustan las matemáticas y Enrique es un artista. Enrique será un actor, un cómico o algo porque es un seductor como era mi padre, es la réplica exacta de mi padre. Bueno, dice que tú también te pareces mucho a tu padre. Bueno, un poquito. Un tío simpático, un tío cercano. Muy leal. Muy leal. Muy leal. Muy leal. Muy leal a sus amigos y muy divertido. Papá cantaba, no te puedes imaginar cómo cantaba. ¿Tú cantas? Yo nada, soy malísimo cantando. Mis hijos se ríen de mí cuando cantan. Papá, no cantes. Entonces, pero no, la verdad es que muy contento. Quique, de verdad, ha sido un verdadero placer. Un gustazo tenerte. Un gustazo, mi amor, gracias. Y me ha encantado juntar a tres amigos porque sé que para vosotros ha sido algo también muy especial. Muy divertido, mi amor, muchísimas gracias. Un besito.